Buenas tardes para todos, este es el experimento demostrativo del semestre y del año del grupo de óptica de los Andes Hoy vamos a presentar un experimento bastante interesante que es el octocadiscos El octocadiscos fue diseñado por Nicolás Traposa, Levanto Uribe, que soy yo y David Guzmán En este momento voy a estar presentándonos solo yo, pero pues tienen el aporte de este estrés personal Entonces, ¿por qué se llaman tocadiscos? Porque es un sistema que se compone de una parte óptica y un tocadiscos, pues todos saben que un tocadiscos es un sistema de reproducción de sonidos, ¿cierto? Bien, perfecto Entonces la idea de los tocadiscos es que tenemos, pues todos pueden ver ahí a la parte derecha, derecha a mi y izquierda a ustedes Entonces, tenemos un circuito que emite una señal y a la izquierda mía, derecha a ustedes, viene un circuito que recibe esa señal, ¿bien? Entonces la idea de este experimento es transmitir información de un lado a otro, ¿sí? Normalmente se usan ondas electromagnéticas para transmitir información, para simplemente hacer uso de la velocidad de la onda electromagnéticas que es igual a cero, que es 3.8 metros por segundo Entonces, pues un sistema para transmitir información consta de un emisor y un receptor, en este caso pues estas dos cajitas, una es un emisor y otra es un receptor Por ejemplo en el caso de la radio, tenemos una antena que emite, sería el emisor, ¿cierto? Y pues cada uno con un aparato de radio, pues tendría un receptor, ¿cierto? Bien, y pues así como para terminar la introducción teórica, pues el efecto fotoeléctrico es lo que usamos en nuestro circuito receptor, ¿bien? Nuestro circuito emisor va a emitir un haz de luz con una información, ¿bien? Y el circuito receptor va a obtener esa información mediante una fotocelta, ¿sí? ¿Qué es una fotocelta? Una fotocelta es algo que a medida que le llegue, depende de cómo le llegue la luz, va a cambiar su resistencia, ¿bien? Entonces, ¿cómo cambia su resistencia? Pues simplemente siendo uso del efecto fotoeléctrico Lo primero es que cuando tenemos un material determinado y lo irradiamos con cierto tipo de luz, este va a empezar a desprender electrones, ¿bien? Acorde a los cuantos fotones, o sea, cuánta luz le llega en el momento, ¿bien? ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, pasemos al experimento Si quieren pueden acercarse, aquí los tendrías que lo vean bien Entonces, simplemente, aquí tenemos el circuito emisor, ¿bien? Que, ¿qué vamos a transmitir? Bueno, no he dicho que vamos a transmitir, vamos a transmitir música, ¿bien? Entonces, conectamos un iPod, tiene que ser un dispositivo Apple, si no, no, si no Conectamos un iPod y, este circuito lo que va a hacer es transformar esa, digamos, esa frecuencia de la canción Sí, esa información de la canción, lo va a poner, digamos, en sintonía con un láser Es decir, el láser va a estar a la misma frecuencia que la canción, ¿listos? Entonces, si nosotros conectásemos esto a un osciloscopio, el osciloscopio me va a dar la frecuencia de la canción, ¿sí? Entonces, esa información va a dejar del láser, digamos, a una distancia determinada por el aire Va a llegar aquí a la fotocelda, que ya sabemos cómo funciona, ¿bien? Y la fotocelda simplemente está conectada a un circuito, de tal manera que, obviamente, la fotocelda va variando la resistencia de la fotocelda, ¿bien? Entonces, el circuito va a coger esa información y, pues, enviarla a unos audífonos o, en este caso, a este parlante Y, pues, va a reconocer esta canción, ¿bien? ¿Cómo sabemos que toda esta carreta que les estoy echando es cierta? Pues, si yo pongo la mano aquí, pues, no se va a escuchar nadie sin la quinta, pues, discurso, ¿sí? Bien, entonces, hagámoslo Eh... tenemos que alinear un poquito eso, está... Fíjense que el láser es de alrededor de 650 metros, o algo así, cercano a los 800 Porque es rojo Y, bueno, ahí está alineado con el también Aquí estoy prendiendo Aquí estoy prendiendo Aquí estoy prendiendo Aquí estoy por ese entorno Y, vamos a poner una canción Pues, digamos, hay mucho ruido, porque, pues, porque, digamos, estaba viajando, o sea, viajando a una determinada distancia El láser no es una locura, es un láser de mil pesos Entonces, eh... Pues, uno entiende que hay mucho ruido, pues, es igual Es igual ahí se escucha así Y si me pongo la mano Pues, no se va a escuchar nada, ¿bien? Esta es la metida realmente mucho ¿Listo? Bien Eso va a dar a lo que les quiero mostrar ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Claro, una potencia a clase o acercando este, ¿no? Entonces, a medida que lo acertemos ¿No? ¿No nos he escuchado? Ahí, vamos, mira... O sea, a medida que las suertes que van a mejorar más la creencia, ni o sea, están Ahora, si estás así, pues, las escucha muy rápido ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, si Para una luz te debíamos levantar Y sustancialmente ¿Ustedes son algunos? No quiero decir No, no, no No, 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 no Ah, ok Y otro ¿Cómo se llama? Muy clasificado Estamos en el año internacional de la luz Bien Entonces, pues Les recomiendo que estén pendientes De las actividades que se van a realizar En torno a este año Existe una página web Que es, pues, la sigla de International Gear of Light Yl.unidades.edu.com Entonces, vamos a realizar Estas actividades En torno a este año Y, pues, qué bueno que se enteren De estas actividades ¿Verdad? Listo, entonces El próximo experimento demostrativo será El miércoles Este miércoles no, sino el otro miércoles O sea, el miércoles 11 de febrero ¿Sí? El miércoles 11 de febrero O sea, este es el único que hace los nules Normalmente todos los experimentos demostrativos Serán entonces el miércoles A las 3 y media A las 4 ¿Listo? El miércoles a las 4 ¿Listo? Bien, gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.